Si, goteado Y atrás de mi pura ramplinda El amor, malandro Con la cara bien encapuchada Power traigo Y no me da miedo dar la cara Estoy Al mando Del estado grande camarada En Chihuahua es donde radicamos A los vergazos nos rajamos Para eso tostones cargamos Mis plebes andan bien armados Todos contentos cuando coronamos La fiesta no falta Me gusta el relajo Rupito en vivo está tocando El sol saliendo y no paramos Y nos fuimos bien recio mi viejo De arriba el estado grande Arriba Juaritos S O G Speedline Music Aquí andamos Firmes Firme siempre con toda la Pero si la andas Cagando Nos acaba Cuando coronamos Nos sobran las pacas Unos tenis valenciaga Soy el bosco a la plebada Soy el bosco a la plebada